Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 2 de febrero de 1835, nace Don Celio Arias. Nació en Goás Corán Valle, siendo sus padres Juan Ángel Arias y Juana López. Realizó estudios de gramática latina en la Universidad Central de Honduras. Luego concluyó estudios de latín en el Colegio Tridentino de Comayagua, para después graduarse de abogado. En 1862, publica con Álvaro Contreras un periódico de orientación política. Fue electo diputado para la Asamblea Constituyente por Comayagua. Secretario de la Asamblea Legislativa en 1865. Asimismo, nombrado magistrado a la Corte de Justicia para el periodo de 1865 a 1869. Ministro de Gobernación en 1871. Ministro plenipotenciario para arreglar el aspecto relacionado con el ascenso del Mariscal Santiago González en la presidencia de El Salvador. Con el apoyo de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, inaugura su gobierno provisional en Candelaria Lempira el 12 de mayo de 1872. Este fue un momento de Honduras en la historia.